LG G7 ThinQ es nuestro nuevo celular insignia, pertenece a la familia premium de LG y pues estamos muy emocionados porque hemos hecho una alianza con el INGUAD para lanzar la campaña LG Watt7. Si ustedes quieren enterarse más de esta campaña pueden buscarlo en las redes sociales con el hashtag LG Watt7. Esta campaña se trata de siete embajadores expertos en fotografía enviados a siete regiones de Guatemala para dar a conocer el nuevo LG G7 con las siete características que trae. Los influencers van a estar viajando alrededor de todo el país, van a estar capturando las imágenes pero también las historias, también esa cultura viva que tenemos en Guatemala que es digna de ser conocida y de ser disfrutada por todos los guatemaltecos. La verdad es que estamos emocionados porque vamos a ir a conocer lugares super lindos de el INGUAD y nada es un honor poder representar a LG para esta campaña junto con el INGUAD. Guatemala es un país muy lindo, tiene flora y fauna increíble y los lugares que tenemos que de repente ya son bastante conocidos, hay otros que no, pues es la idea de esta campaña como dar a conocer lugares dentro de Guatemala que simplemente el guatemalteco debería de conocer y debería visitar porque son lindos.